Con un diálogo en diferentes tonalidades, así fue el desarrollo de la puesta en escena El matrimonio perjudica seriamente la salud, con la participación de Itatí Cantoral, Sergio Sendel, Marjorie de Sousa y Gabriel Varela. La obra tuvo su estreno nacional este lunes en el Teatro del CECUT, llevándose los primeros aplausos por el trabajo desarrollado por el equipo de actores. Con algunos errores en los diálogos, pero nada que no pudieran corregir y sacar adelante los histriones, que incluso lograron hacer reír al público. La historia ambientada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde el amor y el desamor fue el tema central que desarrollaron dos parejas en el escenario. El planteamiento inicia con el encuentro en un departamento entre Manuel, Sergio Sendel y Julia, Marjorie de Sousa, quienes viven un tórrido romance, pero en ese encuentro Manuel pide una pausa de dos meses a la relación. Desde luego Julia, una aspirante a escritora, pega el grito en el cielo y no permitirá que su cuchicuchi se le salga de las manos. Al no encontrar una solución con su amante, Manuel acude a los consejos de su amigo Carlos, Gabriel Varela, para tomar una decisión en la que está en medio su esposa Laura y Taty Cantoral. El guión se tornaría atrevido, diferente, candente, pero sobre todo dramático, que al final algunos entenderán por qué el matrimonio perjudica seriamente la salud. Un beso marital. ¿Marital? Sí, de marido. No te preocupes, siéntate. Mira, te voy a decir algo que estoy segura que te va a encantar. ¿Qué cosa? Haber marido, esposo, amigo, amante. ¿Por qué perdimos la alegría y la sinceridad? ¿Por qué tenemos que seguir, aguantar, soportar? Ya se evaporó la magia de los primeros años. El termostato de nuestro amor se fue al congelamiento absoluto. No sé por qué, pero nunca intentamos recuperar el poco amor que nos quedaba. Laura, ¿qué alegría me das? Precisamente yo, yo también lo deseo. Entonces, ¿por qué no volvemos a reír? ¿Por qué no tenemos ilusiones? ¿Por qué no hacemos el amor? Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay que hacer el amor, hay que ser felices. Te lo prometo, Laurita. Y para conseguirlo, estoy dispuesto a luchar con todas mis fuerzas. Pues apúrale, porque a mí me queda poco tiempo. ¡Gracias!